muy buenas suscriptores de paz andaluces estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez vamos a intentar bueno voy a intentar explicar una serie de consejos a una serie de consejos que puedan servir de ayuda para afrontar una jornada de pesca medio incondiciones en verano vale cuando me refiero a una jornada de pesca medio incondiciones en verano me refiero a lo que muchos dirán de o en verano te vas a un embarce y te jarta de coger peces si puede ser verdad te jarta de coger peces así digamos de su raspilla inferiores a los 30 centímetros un peque no es de medida un peque lo que se denomina más bien la raspita los alevines de eso nos hartamos todos en verano con el black bar pero cuál es el verdadero reto de la pesca del black bar en verano pues saca un pez grande un pez que supere el kilo de peso o que casi llegue en una jornada en la que tú te puedas entretener realmente buscando a esos peces que con esta calor se meten a unas profundidades que muchas veces nos pueden sorprender en fin aquí tenemos una serie de señuelos lo primero que quiero decir es que a mí ningún tipo de marca me paga para poner aquí sus señuelos ni nadie me dice oye pongo estos señuelos aquí que te voy a dar publicidad estos señuelos los he puesto yo aquí porque son los que a mí me sirven los que me valen y los que uso mi día a día como podréis ver algunos están hasta gastados de utilizarlo y y demás y eso a mí a mí no me paga ningún tipo de marca por ponernos aquí delante vale lo primero que hay que saber lo primero que todo pescado debe tener en cuenta en verano pesca a primera hora de la mañana y a última de la tarde esas son las horas en las que los peses grandes por así decirlo van a estar más cerca de la orilla y van a estar más cerca o a mejor tiro de nosotros del pescador en este caso con que soy este señor vamos a utilizar pues con todo tipo de señuelos básicamente pero por ejemplo a primera hora de la mañana como hay menos visibilidad porque lo que nos gusta a todos los pescadores llegar a pantanos planito que no de mucha luz que esté clareando que todavía no hay mucha visibilidad que todavía el pescado no de bien en señuelos también tenemos que evitar días con luna días con viento pero bueno normalmente lo que solemos utilizar por la mañana temprano es un buen paseante vale o un buce un buce es más recomendable para día que haga mucho viento que diga tú qué coño pasa aquí bueno pues le metes un buce vale porque como hay mucha corriente de agua o hay mucho oleaje pues el buce transmite más ruido y eso hace que si los pescadores están mínimamente activos lo vean y ya está aquí además también el buce selectivo le puede entrar un pe bastante grande otro signo lo que podemos poner a primera hora de la mañana es primer bike vale una spina en este caso puesto una de molly pero puede ser cualquiera de pro de yo que sé de llamamoto de las pines que ustedes queráis vale de rapala da igual lo que tenga que puede ser también un efectivo por la mañana el cranberry tanto por la mañana como por la tarde el cranberry es un buen buscador de blockbath tanto a las horas de la mañana tanto a las horas que hace mucho calor es muy buen buscador de blockbath también podemos utilizar un piki vale si llevamos dos cañas lo aconsejable por la mañana es por una superficie en una caña o un señuelo que haga ruido que transmita ruido y en la otra un señuelo normalmente o montado a artesa o a desplichó y buscando pese vale y buscando pese de una determinada manera ya sea bien en superficie medias aguas a profundidades más difíciles de 4 o 5 metros cerca de la vegetación en alguna zona de sombra que se haya quedado durante todo el día que se encontró la primera hora de la mañana se encuentra pero estamos hablando de peces grandes luego ya conforme va avanzando el día conforme va apretando la calor ya tenemos que buscámoslo más para abajo vale sobre media o agua profunda lo mismo lo podemos buscar con un cranberry o incluso con un gil vale lo podemos buscar con un gil o con un tesa siempre buscándolo a profundidades de 4 o 5 metros cerca de la vegetación en alguna zona de sombra que se haya quedado durante todo el día o que sigan las sombras zonas que digamos nosotros si estas zonas son fresquitas estas zonas son de de peces vale después a últimas horas de la tarde vale a las callas de la tarde como se suele decir podemos utilizar un super fluke vale un super fluke en este caso es de zon un super fluke es un vinilo con un anzuelo simple sin plomo y sin nada que va haciendo el efecto de un paseante un alguno muerto en este caso sería uno que está como sangrando vale efecto sangrada como queráis llamar y lo que va nada es nadando por encima de la hueva vale vamos ayudando a alguno que le han pegado un atraque que está moribundo cualquier tipo de estas cosas vale y al tesa que le podemos montar tanto por la tarde que haya de la tarde pero no o por la tarde cuando andamos a calor lo podemos montar con un tesa le podemos poner por ejemplo tenemos un señor de KT que apesta un montón tenemos una ranita también que la podemos poner tesa o incluso la podemos poner a superficie trae un fliki flip por ejemplo un cangrejo muy efectivo el de molly que ya lo tengo por ahí por el canal también vale tengo un cangrejo hay muchos que tienen muchos colores vale pero también podemos poner cangrejos de zoom, cangrejos de Yamamoto, cangrejos lombri también podemos poner un lombri lombri es una que le gusta mucho a Alberto le mando un saludo desde aquí y bueno señores esto sería lo más básico aquí por ejemplo en este vídeo podemos ver como como le entra le entra a una profundidad bastante alta aunque esté nublado al día esa picada que me dio que ahí podemos ver cachete le surgió me parece que fueron a las 11 o 12 de la mañana que es una hora que le aprieta la calor pero ya os digo a esa hora me entró con un tesa con un señuelo creo recordar y bueno como ya os vengo diciendo en verano tenemos esas posibilidades tanto por la mañana como la tarde por la noche siempre tenemos que ir buscando al bar pegado a la orilla a primera hora de la mañana pero siempre os digo si se pueden coger peces cerca de la orilla pero que peces vamos a coger cerca de la orilla los alegrinos aquellos peces pequeños son los que vamos a encontrar cerca de la orilla y yo estoy dando consejos para que ustedes podáis coger una medida de peces más grande ¿vale? que no os lo garantizo porque ni siquiera yo muchas veces logro conseguirlo pero estos son algunos consejos algunos sí que pueden ayudar muchísimo a la hora de capturar a ese animal ¿vale? pero mi consejo es evitar la hora desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde evitarla por completo a esa hora es muy difícil localizar horas y si lo tenemos que localizar le tenemos que poner una presentación perfecta ¿vale? muy meticuloso moverlo muy despacito o vomitarlo en un día y buscarlo en la piedra en una zona que nosotros sabemos que es muy difícil a la hora recomendable para pescar el blackboard en verano es primera hora de la mañana y última hora de la tarde paseante, buce cuando haga mucho viento incluso spines cuando haga mucho viento también la spines es muy versátil también la podemos meter a cualquier hora del día y le puede dar una buena captura además de muy selectiva tanto la spines como le guste y estos son los consejos que os tenía que dar ¿vale? siempre también os tengo que decir que un señuelo de artificial siempre nos va a costar a ponérselo a la caña porque os da miedo perderlo que no os den miedo a perder un señuelo de superficie si os habéis gastado un dinero de un señuelo de superficie ni un señuelo artificial ni un señuelo que no os den miedo a ponerlo porque lo habéis comprado para usarlo y muchas veces el o a lo mejor lo pierdo es o un pepino ¿sabes? perdes un kilo o dos kilos ¿sabes? así que os animo a seguir intentando capturar base en esta pesca que es un verdadero reto y muchas veces da muy buenas recompensas no solo aquella taja que todo el mundo estamos acostumbrados a coger desde que nos metemos en esta pesca y bueno espero que estos consejos y estos tíos hayan ayudado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!